Argaron, a la punta picó el número 6, lo hace con ventaja sobre 5 y 7 que vienen rápido, rápido, abierto, abierto, abierto el número 9. Se formaliza la competencia en la señal que marca los 1.406, lucha en la punta, por fuera el 7, por dentro el 5, van cabeza a cabeza, a dos cuerpos quedó el número 9, a seis cuerpos de esta lo hace el número 6, a medio cuerpo quedó el 8, luego 4, 3 y 2. Ya pasan por los 1.200 metros, quedó como puntera el número 7, tres cuerpos de ventaja sobre 5, a dos cuerpos de esta avanza el número 9, a varios lo hace el 6, más atrás el 8, el 4 y el 2, en los 1.000, se mantiene el 7 en la primera colocación con tres cuerpos de ventaja sobre 5, a dos cuerpos de esta buscando hacia afuera el número 9, a tres cuerpos quedó el 6, más atrás el 8, el 2, por dentro el 4, recorriendo los 750 finales, siempre con el 7 en ganancia, dos cuerpos y medio de ventaja sobre 5, por fuera se sigue arrimando el número 9, más atrás avanzan 6 y 8, están en la recta final. Pegadita a los palos el número 7 en ganancia con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, que abierta la viene encimando entre ambas, al pescueso está el número 5, más de 4 cuerpos quedó el 6, faltando ahora 400 metros para el disco abierta, comienza a dominar el 9, 9, pequeña ventaja sobre 5, más adentro el 7, desde el fondo vienen el 2 y el 3, faltando ahora 250 metros para el disco, domina el número 9, 9 seguida de 5, 7, luego 3, 2, más atrás avanzan el número 6, faltando 120 metros para el disco, se mantiene el 9 en ganancia, insiste abierta el 3, también insiste el 2, luego el 5, faltando 50 metros, 9 todavía con ventaja sobre 3 pocos metros, 9 y 3, cruzaron el disco.